de semana un poco extraño, yo sé que nos sentimos como en un domingo, sábado, lunes. Como en viernes, viernes, miércoles. Sí, o sea, como todos los días de la semana, menos en un viernes. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a 5 Viernes. No, Angie, muchísimas gracias por esta invitación, muy contento, trayendo buenas noticias de Revista El Clavo. Exactamente, y es que Revista El Clavo son precisamente amigos de la casa que no podían faltar en esta celebración, pues están cumpliendo 18 añitos, se volvieron mayores de edad. Por fin tenemos cédula en los medios de comunicación y como dice Claverto, podemos ir a romper, digo, a votar, al próximo año, entonces estamos muy contentos por esa evolución, 18 años que son una muestra de que en Colombia sí se puede hacer empresa de comunicación, que a pesar de todas las dificultades en materia cultural y todas esas cosas de apoyo, pues estamos todavía firmes y creciendo porque vamos para arriba, mejor dicho. Exactamente, Luis, como un cohete vamos subiendo, porque es que Revista El Clavo empezó así, como un proyecto, de una revista y en estos momentos tienen de todo un poco, entonces hablemos un poco como de todos esos proyectos que han ido creciendo detrás de esta revista. Bien, nosotros tenemos en este momento ya no somos únicamente la revista, ya somos un conglomerado de productos que se llama El Clavo Producciones, donde tenemos el medio impreso que es como nuestra base principal, tenemos El Clavo en radio, tenemos El Clavo TV, que por aquí pronto nos están viendo, y El Clavo.com, que es nuestra plataforma virtual donde aglomeramos todos los contenidos de los tres medios de comunicación, entonces ahí estamos progresando cada día más. Exactamente, y es que tú lo acabas de decir, ya se vivió una primera temporada de El Clavo TV y ahora vamos a ver la segunda temporada y qué mejor que lo vamos a poder hacer aquí por medio del Canal 14, así que ¿cuándo tendremos la sorpresita como para que la gente esté ahí pendiente? Pues ya muy pronto vamos a tener la sorpresa de Clavo TV segunda temporada, muy pendientes a la pantalla del Canal 14, porque venimos con cosas nuevas, vamos a renovar todo el estilo, todo el formato del Clavo TV, estamos muy contentos, ahí venimos con unos pelados muy dinámicos, muy chéveres, y manejar siempre la filosofía del Clavo, reflexionar reír, vamos a traer temas que afectan a los jóvenes, que son de importancia para la sociedad, pero visto desde un punto de vista dinámico, no ladrillo, no mamerto, no aburrido, sino que muy entretenido. Exactamente, como lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la revista El Clavo, que precisamente la tengo aquí en mis manos, artículos de jóvenes para jóvenes, diferentes, que nos hacen reír, que nos hacen pensar un poco como que uy sí. Exactamente, además una de las características de la revista El Clavo y de los demás productos de Clavo Producciones es que es hecho por jóvenes y para jóvenes, o de mentes jóvenes para mentes jóvenes, no importa si usted tiene 80 años y se considera que tiene mente joven, pues también puede hacer parte de la revista El Clavo. Es muy importante recalcar que cualquier persona que tenga talento en fotografía, en ilustración, en escritura, puede hacer parte de nosotros, puede participar en los contenidos, y pues estamos haciendo también la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Revista El Clavo, en Twitter y en Instagram como arroba Revista El Clavo, y lógicamente entrará a www.elclavo.com, que es nuestra página, y ahí van a encontrar las formas de cómo participar y ser parte activa de El Clavo y convertirse en los clavianos. ¡Qué bacano! Y es que trabajar con el grupo de la revista El Clavo, o más bien de El Clavo Producciones, porque ya no hablamos solo de la revista El Clavo, es muy chévere, ya lo viví, ya lo pude vivir dentro de esto. Y ya aquí Angie estuvo, hizo parte de los presentadores de El Clavo TV, le fue muy bien, muchos buenos comentarios, una cara bonita. Diga que no, diga que no, pero es que están acostumbrados a verlo a uno, y pues a comparación con Angie, que lógicamente uno pierde muchísimos puntos, o sea, sintonizaban y bajaban el rating, y llegaba Angie y subía estrepitosamente el rating, y entonces ahí estaba como Maluna. Nos fue bien, nos fue bien. Nos fue muy bien, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Bueno Luis, entonces, ya cumplimos 18 años, como lo dijimos, por ahí estuvimos viendo unas fotografías de todo el staff, de todo el equipo del Clavo Producciones, algunas sorpresas que tengan, aparte obviamente de toda esta nueva temporada de El Clavo TV. Bueno, seguimos reclutando gente para que hagan parte del Clavo Producciones, gente que tiene talento, que quiere incursionar en los medios de comunicación, nosotros no solamente pues le damos la vitrina, sino que también nos formamos, así que usted amigo que está allá en su casa y que nos está viendo y dice, bueno, yo sé dibujar, yo sé tomar fotografías, sé escribir, y pues quiere intentarlo con los medios de comunicación, nosotros somos una oportunidad para que usted venga, nos muestre su talento, y pues nosotros lo sacamos adelante. No, vienen muchísimas cosas, estamos creciendo de una manera increíble, realmente estamos muy contentos con la revista, y sorpresas, bueno, esta la dice 77, la 78 ya está en construcción, y vamos a tener ahí una polémica bien chévere, pues no polémica, sino que vamos a defender el reggaetón con toda la forma, con toda la seriedad del caso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, y quien más que un personajote, un gran cantante que es Mike Bahía, que la va a estar en portada, y ahí vamos a hacer una entrevista muy buena con él, así que no se pueden perder la edición 78, que ya ahorita, a mediados de este mes, va a salir a circular. Claro que sí, vamos a estar entonces muy atentos, de esta edición número 78, así que muchísimas gracias a ti Luis, por haber estado aquí con nosotros, y un saludo para todos los amigos de Cinkover, que están conectados siempre a las 5 de la tarde, con este programa tan divertido, a mí también me encanta Cinkover, y me encanta el clavo, me encanta todo lo de hoy. Muy bien, me gusta que le guste el clavo, muy bien. Bueno Luis, muchas gracias, y para todos ustedes que nos están viendo, recuerden que tenemos muy buenas recomendaciones, en este caso, el día de hoy tengo un caballito muy bonito, él es de colores, y pertenece a Angel in Accesorios, así que los espera en todas las redes sociales, los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, Instagram, como ustedes lo están viendo en pantalla, para que adquieran accesorios diferentes, quieren algo elegante, quieren algo loco como mi caballito, pues búsquenlos por este medio, nos vamos entonces con muchísima música, esto es, por aquí me están diciendo, salgamos, ya volvemos, salgamos. Salgamos.